y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy se encuentra con nosotros aaron hernández gonzález aquí dice aaron mercury pero tú no eres aaron mercury si soy sí 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 ya 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 es por los filtros con razón no no bienvenido bienvenido las pestañas para la entrevista quisieras que pusiéramos autotune o así con tu voz así está bien bastante linda voz no lo entenderías pero la verdad es bonita mi voz bien vamos al punto entonces señoras y vamos a leer algunas con base de tu carrera en que andas ahorita cuáles son tus proyectos que estás ahorita estoy haciendo pues ando ahorita tratando de mudarme un poco porque yo hago life en tick tock yo hago la vida no trataba así de activar muchísimo en youtube y hacer streams también en twitch eso es bueno muy bien este estabas con la gira de cd 9 no 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 fíjate que no era otra persona oya pensé que según yo estabas con ellos no no bueno fuera los admiro mucho pero ya no terminaron algo así y no no soy yo no sé te pusiste mercury porque te gustan los hombres por las enfermedades de transmisión o por tu talento vocal combinación de las tres sabes como un híbrido y no no fue ninguna de esas es broma espero que hayan entendido pero no fue porque me ha pedido hernández gonzález y pues hernández gonzález es hg y hg en la tabla periódica es el mercurio hg mercurio está bien está bueno sientes que yerimoa es más tu ex o tu mamá por eso de que te dio la vida en las redes sociales y todo eso no sé bro esa pregunta agarraste así como en curva pero bueno es una señorita que hace contenido ahí y pues bueno si ella me hubiera dado la vida yo no hubiera estado antes como tu mamá más no porque ya estaba yo hay antes en redes sociales y continuó sabes no me apague no me apague así que no dependía de alguien sabes cosa como como tú que es tu papá whatever tu morro sabes es mi hermano él realmente lo veo más como hermano bueno tú lo ves pero todos los demás como amigo como lo vemos bueno yo no tengo problemas decirle papá tú sí entonces ayer y más así sería un poco raro porque si quieres en la velada del año por lo regular ponen a rivales con características similares al competidor crees que le ganarías a la divasa en primera si en segunda no creo que me parezca en nada en físico si un poco no yo creo que igual los dos hacemos ejercicio es lo único en que nos parece amor lo único de verdad se los juro hay una frase de un filósofo retirado que dijo no hace falta talento actitud consideras que tu talento es ser guapo tú consideras que soy guapo pues es que no soy gay o sea tienes dos ojos no estás disco eso ya es una ganancia no es mi talento ser guapo no lo considero ni siquiera un talento no eres guapa sí la verdad es que si me considero atractivo y pues la razón que es que sigo aquí o hay gente que aún me mira yo creo que les ha gustado algo más aparte de mi físico vale entonces vas con la actitud bien matas coges o casas esta te va con tus tres amores ok jerry mua está mi parra o da las review ok me caso con tam y parra se me hace una niña súper linda y creo que sería una gran esposa me follo a dar a review y pues bueno este por eliminatoria eliminaría jerry siguiente pregunta cuando te golpearon en pepe el toro pensabas en el dolor o pensabas en que eso te iba a dar seguidores yo creo que el dolor no creo que tuviera mucho tiempo de pensar en los seguidores en ese momento porque me golpearon yo creo que tú no estarías aquí si te hubieran hecho lo mismo no a mí no me hubieran golpeado o sea no me hubiera hecho golpear como fue o sea que hiciste para que te pagaran pues miren primero no hice nada yo salí del antro pagamos nuestras cosas todo bello no 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 hay un juez aquí o sea porque te pagaron ahora es porque decían que no habíamos pagado y que tenían grabado a mi amigo saliendo en una botella se escondieron la botella es la clásica ok esta es una pregunta es más como un reto me podrías dar un beso pero qué tal si me da algo lo hagamos así un pico eres gay no yo tampoco soy gay bueno con con el güero que traes aquí está buena pero bueno porque lo admiro un pico un pico un pico bueno vale por mi niño vale siguiente reto me puedes dar aquí una cacheteta leve cachetita leve no lo voy a hacer leve bro has hecho unas preguntas ok bien sientes que esto que hicimos fue lo más trascendente de tu carrera yo creo que es lo más trascendente de la tuya porque últimamente yo conozco a facundo bueno no recuerdo haberte preguntado pero bien por el dato o no que prefieres un tlacoyo de requesón o una quesadilla de salchicha una quesadilla de salchicha sí 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 pero cuántas neuronas gastaste en esa pregunta es una pregunta que parece que te las gastaste todas pero sí sí tienes aún neuronas para continuar con la entrevista bueno es una pregunta o sea puede tu respuesta a lo mejor ser muy ávida pero pero o sea si no pues no ser nominado a el rostro más bello del 2024 sientes que fue tu preparatoria terminada bueno yo sí terminar preparatoria en la prepa sur en querétaro no mames en querétaro bueno no sé si te pueda pasar a ti no creo pero puedes soñar o sea que sientes que soy feo me estás diciendo sí porque en qué te vas en que soy moreno bueno yo siento que tienes suerte de ser chistosos y no no serías nada y bueno eras pero era chistoso sí sí no sé si despediste a quien te escribía los chistes o que que se siente que tengas más problemas que pepe problemas viejo y al cometer errores aprendes claro es filósofo 1 bueno es sentido común básico ok siguiente pregunta tengo otra hoja de preguntas no me lo acerques mucho ok si te dieran trabajo en una boy band cuál elegirías lo comía solo para mujeres o una de kpop solo para mujeres solo para mujeres con sergio mayer y todo eso claro tú crees que te contratarían a mí sí pues yo creo que yo haría el solo para mujeres y te contrataría a ti y el agua tuvo mucho éxito haciendo vídeos en vivo sin en cambio tú te excitaste con yerima en vivo esas preguntas solo era de un comentario que tenías ahí pero ok perfecto pero de hecho has mejorado en la improvisación cabrón muchas gracias por haberte visto en la fms que ridículo pero eres propenso 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 a que a cometer ridículos no pues los humanos en realidad a eso nos dedicamos a cometer ridículos eso hace que los aires filósofo pues es sentido común y bien sientes que hacer la lengua así como como le haces ya sientes que eso es equivalente como a terminar la universidad sí sabes yo creo que es uno de mis mayores talentos y bueno al final tú estás hablando de eso no estamos hablando de nada que tú hayas hecho no como no entendí o sea estamos aquí porque estás hablando de cosas que yo hago algo que hagas es pero de eso se trata algo de derecho pues sí o seres eres influencer no sea y si terminar la universidad yo creo que hasta es mejor sacar la lengua que terminar la universidad sí de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo esto le llaman contenido y enviar o la siguiente y quiero decirte que en general por lo que he visto eres el mejor que ha venido a estas entrevistas gracias porque estás bien si la verdad está pegando siguiente pregunta quise hacer como un descanso porque también la gente y con que bien se dé su descanso bien del 1 al 10 que tan atractivo soy perdón es que me quedé sin preguntar bro se nota que desde la primera vez quedo sin preguntas de verdad que es esto que estás haciendo es una entrevista periodística pero no sé pues para qué me invitas broma habías dicho que iba a ser todo bien y nada más o sea no me molesta en sí lo que me andas preguntando me molesta esa actitud como de alguien mediocre güey pero pero porque me dio creo que nada se anda sacando como el clip más viral para o sea y no ahorita dejen de grabar porque no se intenta sacar el clip viral te estás refiriendo o sea es una entrevista y sacamos tus mamás de andar preguntando de todos sabes que quieres meter ahí cizaña para que la gente clique pero de qué quieres que te pregunte de tu nueva película de qué pues te pregunto de pues de tu carrera pues vamos a preguntar algo de ti de tu carrera bro ya está muerta güey pregúntame algo no te voy a preguntar nada güey yo no quiero saber nada de ti güey eres no es nada interesante para mí güey no pues está bien o sea creo que todo bien en buen pedo güey neta me estás haciendo de molestar güey yo no soy de de andar haciendo estas mal qué 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 pendejo qué suéltame cabrón qué cabrón ya neta güey cuéntame no no pendejo déjame estar arriba primero déjame estar arriba primero güey crees que es chistoso pendejo nada no te pego por puro respeto pendejo güey vámonos aquí güey no mames este para allá que andas grabando pendejo ya no toques a la cámara vamos aquí güey te voy a quedar con tu chile no mames hijo de tu puta madre güey güey ya es mía qué güey pues la necesitas más que yo pendejo la necesitas más que yo imbécil vámonos güey vámonos güey ya ahí que güey ahí eres el perro de todos así güey vamos vamos juntos y a ver quién es el perro de quién sí vente pendejo güey carlos vente vámonos a huevo en común a huevo en común vámonos al siguiente nivel ya a huevo en común a huevo en común a huevo en común a huevo en común